Música Mori baby, baby, me la mano pune, dime quise morir, pero no llore Baby, baby, me la mano pune, dime quise morir, pero no llore Pero no llore al verte tan contenta, cuando te abrazaba, me traje los recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando estaba cerca, te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó, lo que sentía en mi corazón, amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó, lo que sentía en mi corazón, amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Mori baby, baby, me la mano pune, mori, pero no llore Pero no llore Hoy te vi, te vi, te vi, me la mano pune, dime quise morir, pero no llore Baby, baby, me la mano pune, dime quise morir, pero no llore Pero no llore al verte tan contenta, cuando te abrazaba, me traje los recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando estaba cerca, te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó, lo que sentía en mi corazón, amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó, lo que sentía en mi corazón, amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, te vi, me la mano pune, dime quise morir, pero no llore Pero no llore Palmas arriba, palmas arriba, y melodía callejera Y a la mixer, sonando en todo Sudamérica